Probando... Vale, sí, ahora sí que sí Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más Estamos en otro vídeo de... Bueno, de este juego Nunca sé pronunciarlo Henshin Impact Pues eso Este es el segundo Si, bueno, no me equivoco porque solo he subido uno Así que este es el segundo Luego sí que perderé la cuenta si subo más Pero de momento no he perdido la cuenta Pues este es el segundo vídeo Entre el vídeo anterior y este Vais a ver cambios Voy a bajar el volumen Vais a ver cambios porque Aunque no he avanzado en la historia Porque quiero grabarla Mis avances en la historia Sí he hecho Cositas por el mapa He dado vueltas, he descubierto zonas He cogido muchos cofres Y por lo tanto pues he subido de nivel al personaje He conseguido armas también Y cositas varias De vez en cuando me vais a oír masticar Y es porque estoy comiendo Unas cosas Son como una especie de bolitas De frutos secos y queso De Mr. Corn Que la verdad es que no me dan mucho más Pero ya que he pagado mi euro cincuenta Por la bolsita De estas pijadas Pues a comer Intentaré silenciarme cuando esté comiendo Para que no me hagáis Pero A lo mejor Pues hay un vídeo Bueno Un vídeo no A lo mejor estoy Hablando o algo Y de repente como Por inercia Así que Me oiréis masticar Vale Pues ya estamos aquí Ya soy nivel 20 He desbloqueado varias cosas Dejadlo en Está grabando Está grabando Perfecto Se graba la pantalla Bien Y tenemos que ir Hacia donde está Ese puntito Y en el otro vídeo Pues Había probado cositas Vale Y entre una de ellas Era el daño de caída Y Pensaba que no había daño de caída Pero si hay daño de caída Así que Hay que tener cuidado Cuando uno cae Vale Ya está Ya está Ya está Hola Gente Es que quiero conseguir Eso de arriba Así que También he aprendido A hacer golpes Cantados Esto está súper guay Ahí tenés el Windblade Vale Aquí hay una cosita Bueno De hecho Hay varias cosas Que brillan Me gusta esto De que brillan Porque así las ves Bastante bien Y yo lo que quiero Es el que de arriba Y demos No sé qué es eso Pero yo lo he cogido Le llame y lo he cogido Ahora vamos a seguir Vamos a ir hacia donde Tenemos que ir No puedo romper Vamos a ir hacia El puntito este Que está por aquí Voy a ir cogiendo Por el camino Todo lo que voy a brillar Hasta que me llene La mochila La verdad No No voy a dejar Absolutamente nada La mayoría de las cosas No sé para qué sirven Pero En un futuro Servirán para algo Así que yo las tengo Vale Me he salvado El daño de caída Del milagro Vale El de arriba A ver A ver Como subí Por allá A ver No se ve como subirme Ahí la verdad No se ve algo Y de la que caemos A ver si puedo Caer o saltar Encima de él Soy bastante Noob para esto Como que podéis ver Ah Déjame Oye Mala gente A ver Esto me lo estoy comiendo Por que No le he dado No le he dado Uy Si le he dado Si le he dado Bien 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 Esto me lo estoy comiendo Por el hecho de que Me sobra Básicamente Energías Fuerza de todo Esto no le he afectado A ver Vamos a subirnos aquí Me sobran cositas de estas Para comer Y recuperar energía Así que bueno Puedo perder un poco el tiempo No pasa absolutamente nada El puntito está aquí cerca Vamos a ir a poner un puntito Vamos a guardar A recuperar energía Vale El puntito está ahí abajo Vamos a ver si podemos hacer un salto mortal Sin matarme Por aquí por las rocas Vale Así Vamos a romper Ahora vamos a seguir bajando Por aquí Por aquí he visto más rocas Para romper ¿Verdad? Aquí No sé para qué sirven Repito Pero para algo servirán Así que ahora que más veo Vamos a aprovechar Para cogerlo Me encanta el tema de explorar Ya lo he dicho anteriormente Y lo voy a seguir diciendo mucho Y es que me encanta el tema de explorar He visto que hay arqueros Porque Básicamente es que me han dado un arco Así que hay personajes Que llevan arco Y lo que no me han dado Son flechas Por lo tanto No sé si las flechas son infinitas O como Y si son infinitas Eso me va a encantar Porque me encantan Los personajes a distancia A rango Así que perfecto Vale Continúo avanzando Ahora voy a adaptar Pues ya estamos en el punto Voy a hacer un poco a ese volumen ¿Es una mascota? ¿Es una mascota? ¿Es una mascota de emergencia? ¿Es una mascota de emergencia? Vale, esto me encanta Vale, esto me encanta Vale, esto me encanta Ah, vale El diario es para apuntar Interesante, interesante Bueno, calla un poco, por favor, gracias Vale, entiendo que el nivel tengo que subirlo desde cero Por lo que veo Entiendo también que este personaje se me va a quedar permanentemente O al menos eso quiero entender Vale, no tengo para subir nomás, no pasa nada Tengo artefactos Y no le puedo equipar los mismos artefactos Que a este Vale, no pasa nada Será por artefactos, la verdad Vale, lo que quiero equiparle a esta persona Es daño Quiero equiparle mucho daño Lleva ataque, perfecto Defensa, maestra, recarga, vida Vida, pues vamos a meterle defensa Porque maestría elemental No sé lo que es Y recarga de energía, está muy bien A ver, aquí ya tenemos un berserker Vale Aquí hemos equipado un aventurero Aquí un itinerante Aquí va a ser un aventurero por narices Y aquí va a ser un itinerante por narices Así que ni planeándolo Me hubiera salido mejor Perfecto Aquí tenemos información Uh, se puede escuchar la voz Vale, vamos a escuchar todo esto Esto se me está confiando en el novio Callo porno, por favor Ya está Talentos Eh, no los voy a leer Ya los veremos No había acabado contigo Sí Aquí Aquí Vamos a cambiarte 23, 33, 33, 33, 33, 33 Vamos a equiparte este Y vamos a fortalecerlo con todos los demás arcos Que como podéis observar Tengo unos cuantos arcos Eh, así que fortalecerlo Perfecto No tengo dinero Tengo que andar muy cuidado Con eso del dinero Vale Esto creo que no lo puedo cambiar ¿Verdad? No, no lo puedo cambiar Perfecto Eh, no tengo nada para fortalecerte Además de eso Tu ya estás al máximo Así que Ya sé que es nuevo Lo acabo de ver ahora mismo Vale Permitirme enviar el inventario Para quitar básicamente esto Mira, tengo una espada nueva Espada plateada Pues se la voy a equipar Vale, tengo estas cositas para subir Aquí de comida nada Tengo esta nueva joya Esto que no sé lo que es Luego lo veremos Voy a equipar el arma nuevo Al señor este En armas Perdón Aquí Cambiar Vamos a cambiar Voy a fortalecértela Así puedo Utilizando el material De la primera Si, cuesta solo 60 Así que puedo Perfectamente Vale, vamos a fortalecerte De 43 Perfecto Nivel 5 Perfectísimo Vale Vamos a ver La carga sola El disparo Esto es Vale Supongo que es como una especie De bomba o algo así Si, algo así Es como una especie De bomba Interesante Vale Pues vamos a jugar un poco Con ella A ver Tenemos que ir hacia aquí No Si No me molestaría nada Encontrarme con algún enemigo Para ver como va Vale Vale Con este si que puedo atacar A los pájaros Bueno Si yo tuviera una buena puntería Que ese es otro tema A tratar Oh Me gusta Me gusta Me gusta El nuevo personaje Eh Si porque A ver Quería disparar O sea Quería matar cosas Que Bueno Que básicamente Estaban quietas O sea Quietas Perdón Quería matar cosas Que Que huían Vale Que huían Y no podían Porque el señor espadachín Pues hasta que llega ahí Pues eso Que le cuesta Pero sin embargo Con esta señorita Pues si que puedo Así que está genial Vale Tenemos que ir por aquí Y Tenemos que ir aquí Que Punto de teletransporte Perfecto Estas muy bien Y hay un tiempo Para cambiarlos Vale Está interesante Si el ratón me respondiera Tengo que ajustar El ratón Ah Pero La arrancón La arrancón La arrancón ¡Affízala! Ce que! Eh 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 Champions A ver, esta no, esta con más velocidad. 1, 2, 1, 2, ah, no me cambie aquí, maldito ratón. Bueno, pues básicamente se ha quedado en esa velocidad el ratón, no quiere cambiar, creo que se me ha estropeado. Tiene pinta de haberse estropeado, sí. Ay, qué pena. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ya pillaré otro ratón o intentaré arreglar este. Porque es un ratón gaming, entonces tiene pues una ruedecita que yo puedo mover, o sea, bueno, ruedecita, perdón. Tiene un botoncito al lado de la ruedecita, que yo puedo toquetear y cambiar la velocidad del propio ratón. La sensibilidad. Así que bueno, me vendría bastante bien con el tema del tiro con arco. Pero si no puedo, no puedo. Ya la he cambiado. No vamos a perder el tiempo en el vídeo. A eso. Vale, vamos a dejar toda esta fruta. Tenemos que ir para allá. Perfecto. Por aquí es por donde habíamos pasado. No había las pobres a ver, para que hagan eso un tiro. Claramente no puedo matar a los NPCs, pero me encantaría. Ay, ¿qué pasa? ¿Puedo cocinar? Sé que se puede cocinar, pero... Bueno, iba a decir no sé cómo, pero ya lo vemos aquí. Así que se pueden cocinar cositas. Huevos fritos podría cocinar. Revive el restaurante 50 y 100. ¿Cómo se cocina? Si mientras se pone esto, ¿se da a cocinar? Y se para ahí, perfecto. Pues bastante fácil, de momento. 3 de 3. Esta que sí me pasa, así que 4 de 5. Pues 4 de 4. Y 5 de 5, perfecto. Ah, vale. Ahora puedo hacer autococina. Me gusta. Interesante, interesante. Bueno, no voy a gastar más comida ni más tiempo en cocinar. Luego ya cocinaré. Si hace falta. Ah, vale. Aquí puedo conseguir productos como salchichas, azúcar y harina. Y he visto que eso luego lo utilizo aquí. Aquí hay la harina y todo esto. Ah, y aquí también. O sea, hay productos con ingredientes de estos de base. Y luego hay que mejorar ciertos ingredientes para conseguir otros productos. Interesante. Bastante interesante. Estábamos hacia allá, ¿no? Sí. No podré pegar tu dinero, ¿no? Solo pude pegárselo a uno. Hay juegos en los que sí puedes matar los NPCs y luego pues reviven. O no reviven y te afectan la historia. He fallado. ¿Esto está lleno de NPCs? O sea, que supongo que ya estamos como en la ciudad o algo así, ¿no? Nos vemos, amiguitos. Luego hablaré con ellos fuera de cama y tal. No vas a perder el tiempo ahora. Y también intuyo que exploraré fuera de cama. Para lo mismo, para no perder el tiempo ahora. Vale, sí lo puedo. Bueno, señores. Pues ya estamos en la ciudad. Nuestra primera ciudad. No sé si hay más o no, pero... Mi primera ciudad, al menos. No sé si hay más o no. Dandelions and freedom Travelers under the protection Of the Knights of Havonius Welcome Finally no more having to camp outdoors But the city folk don't look too Everyone's been put out of place By Storm Terror recently But everything will turn out fine As long as Jean's with us Jean? Acting Grandmaster of the Knights of Havonius Jean With Jean on our side Surely even the vicious Storm Terror Will be no match for us Before I take you guys To the Knights of Havonius headquarters I have a It's a reward for helping me clear out that Hylotrop Hey! Uh, because this reward is useless to you Paimon But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy Sticky Honey Roast Come with me We'll head to the city's Uh Perfecto Me va a salir El menú de misiones I feel like running He dado al alt He dado al alt, señores Hola Vale Ah, vale Ya entendí Perdón Mía culpa Mía culpa Soy un poco inepto Vale Vamos a ir a Jota Vamos a ver Que más misiones tenemos Tenemos De la historia Y del mundo Vale Esta las haré luego Ahora vamos a hacer estas De hecho no me voy a entretener nada Ni mirando tiendas Ni nada Esto se ha hecho bastante bien El tema de la movilidad Me gusta La G Vale Vale Vale, básicamente pues Influye en nosotros El El sitio en el que estemos Eso ya lo sabe Ya no estoy siguiendo Los puntitos La verdad Vamos a ir corriendo Que ya estamos Cerquita Ah, que se arriba del todo Si, se arriba de la plaza Pues vamos a correr Corra usted Por favor Corra, corre, corre Corra, corre Corra Vale Vale Y sería aquí el sitio Hola 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 Entonces El presente que quiero darte es Un Un glider de avión Ah, las olas Los alas usan para rodear el avión Y la gente de Mondstadt Abre usarlo también ¿Qué? Te he traído aquí para darlo a ti Así que puedas experimentarlo de pronto Oh, estás muy emocionada por estos vingles Bueno, eso es porque el vingles es el corazón y el corazón de Mondstadt A ver, W para avanzar A ver, W para avanzar Como me estampo la mato Vale, vale Vale, vale Ya entendí más o menos Pero puedo subir y bajar O solo bajar Esas son mis dudas El cielo 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 Vamos a ver ¿Qué nos pasa? Ya nos metemos en problemas y acabamos de empezar Está grabando, no? Si está grabando ah, vale, ahora más que no puedo vale, osea, es como... aquí... ¿mola? por eso no se entiende a algo no se entiende a algo vale, soy bastante malo, ya te lo he dicho, aunque me vuela pero soy bastante malo. A-are you hurt? Más bien me preguntar si estoy herido, más que si estoy bien, pero bueno... ¿Estás bien? 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 I see, welcome to Mondstadt. If although you haven't arrived at the... I understand the anguish of being separated from family. I am not really sure why you are looking for the Animo God. But everyone has their secret, right? Relax, I won't press you, for more. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. Me encanta una segunda, no fue nada donde está la recompensa. Pero vamos a poner la primera, que es mejor. Your fights defend the city against the dragon just now was with the acting grandmaster of the Knights of Favonius is also... Mmm, vale. Desbloqueado el armario, perfecto. Vale, antes de continuar. Permitidme revisar el inventario, por favor, las cositas. Luego de eso, equipar cositas, vale. Un nuevo artefacto, perfecto. Aquí tengo los huevos. Tenía aquí huevos fritos. Estos son los deliciosos. Aquí más plantas. Vale, vamos a abrir la Z, vamos a abrir la Z aquí para que desaparezca ese aviso de ahí. Y aquí tenía alas, ya había conseguido unas alas. Eh, bueno, recompensas para los de Play 4. Solo es tema visual, ¿no? Sí, solo es tema visual. Vale. Bueno, vamos a quedarnos con estas, pero... No creo que hagan nada más, que tengo a visual. Creo que si le doy a Amber, también se lo puedo cambiar, sí. Vale, vamos a abrir armas. Eh, ya tiene su arma. Vamos a ver el tema de los artefactos. Que en el tema de los artefactos, había algunas cositas que podíamos combinar. Como aquí, vamos a fortalecer esta con... Eh, la primera pluma. Me gustan gastar las cosas que son iguales. Manías mías. Que vengo arrastrando dentro de los videojuegos. Aquí, este nos daba vida. Y esto no nos da. Este recarga de energía, este vida, aquí nada, vale. Defensa, ataque. Estos ya sé que no hay nada que tocar. Y aquí es donde tenía. Ataque, bueno, probabilidad de crítico. Vale, tampoco hay nada que tocar, ¿verdad? No, tampoco hay nada que tocar. Perfecto. Postelaciones, esto no sé de qué va. Así que de momento no se va a tocar. Eh, aquí nada. Porque además creo que hacía falta bloquear unas cosas que aún no tengo. Y vamos a cambiar de aquí. Así vamos a cambiar de aquí a aquí. Vamos a cambiar. Vamos a ver. Este tiene 48. Este tiene 38, pero está sin subir. Y también me da vida. O sea, este claramente es mejor. Así que vamos a cambiarlo. Y vamos a fortalecerlo. Vamos a meterle este arco del nivel 7. Perfecto. 51. Voy a ver el tema de refinar. ¿Cómo funciona esto? Ah, el mismo tipo de arma. Ah, vale. O sea, tengo dos armas iguales. Y por algún casual se puede refinar. Me gusta, me gusta. Entiendo que él no se podía refinar, ¿no? No. Vale. Este artefacto se queda más o menos así. No hay nada que cambiar. ¿Verdad? ¿Verdad? Nada, nada, nada que cambiar. Nada que cambiar. Nada que cambiar. Nada que cambiar. Perfecto. Pues se quedan así. Constelaciones, como he dicho, no sé de qué van. Talentos. Pues tampoco sé de qué van. O sea, sé de qué van los talentos. Lo que digo es que no puedo hacer nada. No puedo cambiar. Así que no puedo hacer nada aquí. No me sirve de nada. Vamos a ver qué tenemos en logros. Quedan cositas por aquí para pillar. Vamos a recoger esto. Perfecto. Que así me desaparece el puntito rojo. También tengo correos. Vamos a recoger todo. Y ahora vamos a eliminar. No me interesa. Esta, perfecto. Vale. Vamos a cambiar a la señora Amber, que es la que me gusta. Ah, vale. O sea, tengo que darle otra vez. Entiendo, entiendo, entiendo. Vamos a entrar. A ver qué nos espera dentro. ¿Qué es esto? Jín. ¿Qué es lo que pasa? ? No te pareció. Acabas que nos reunimos aquí. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must... Relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean, I've brought them. And once it was over, I brought them straight here. Mondstadt welcomes you, Windborn Travelers. I am Jean, acting Grandmaster of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident librarian. Oh, are you sweeties here to help us out? You're both... Sadly, the timing is regrettable. Storm terror has caused quite a ruckus in the regions. Simply put, Mondstadt's elemental sphere and ley lines are now akin to a yarn ball in the paws of a... For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away from a fu... If it weren't for this interference... The Knights of Favonius would have better ways to help you than just putting up missing parts. We simply ask that you repose in Mondstadt while we help you seek out your sister. Hmm... Hmm... A ver... La de abajo estaria muy bien para vacilarles, pero va a poner la de arriba. ¿Y esto es que es esto? ¿No es que es esto? ¿Cómo va esto? No sé ¿Están ubicados en los templos de 4 de fin? ¿No creo que es esto? ¿No sé por si? Como no miramos más del fuego No, yo tampoco Nights of Favonius, el tiempo está en contra La estrellana está rampante No hay punto en mantener un... Bien, tenemos que tomar iniciativa y actuar antes de que la situación escalera Básicamente, según lo entiendo A ver, deseos desbloqueados Reza a las estrellas, ¿viste? Vale, se ha desbloqueado la tienda Vamos a dar un F3 a ver qué pasa Deseos Así que estos son... Ah, vale, los deseos son como las monedas de aquí Ah, vale, te dan otros personajes y objetos Entiendo Bueno, aquí dice que obtengo un personaje de 4 estrellas O super garantizado Con 10 Y... Vamos a empezar Y vamos a tirar los deseos A ver qué pasa Qué sale aquí ¿Y cómo va esto? Vale Esto es un objeto Un arco Una espada, bien Otro librito Otra espada Otra espada, otra espada Personaje Otro arma Otra espada Bueno, muchas espadas Y un personaje No me quejo O sea, es mi primera tirada Es la primera vez que juego esta cosa Creo que está bien No, no sé Luego supongo que se las podrá subir De dinero o algo Y tengo curiosidad Por estas cosas ¿Dónde se pueden utilizar? Aquí me quedaría en 3 deseos Tampoco sé cómo se consigue más de estos No voy a pagar Así que Vale, vamos a ver Qué es esto de la brújula Predestinación Entiendo que si completo cosas Me dan esto, ¿no? Rango 10 de aventura 18 de aventura Aventura 5 Ah, rango de aventura Que os he recomendado 5 Cualquier la misión Curso intensivo Chispa No sé qué Vale, vale, vale Prueba Y se obtiene Al completar El desafío de prueba De 20 Ah, vale O sea, aquí puedo Pero Yo no consigo el personaje, ¿no? O sea, lo que consigo es esto Entiendo No sé, es un poco lío para mí Luego lo miraré Esto entiendo que es lo de los deseos Lo que habíamos visto Sí Y estos son Personajes nuevos Vale Y puedo tener a todos los personajes A la vez ¿O cómo va esto? No entiendo tampoco No, déjame cambiar el arma Porque he obtenido nuevas armas Vale, este es de Dos estrellas Aunque sea nivel 5 Y tenga más poder Pero este es mucho mejor Así Vamos a cambiar Y vamos a fortalecer Vamos a meterle este material Eh, de esta Vamos a fortalecerlo Así le mejoro el daño Y además En tema artefactos Voy a toquetarlos después Vamos a seguir con tema Armas Vale, este tiene ataque básico 51 Este tiene daño crítico Este lo que da es vida Este tiene mucho más daño Y eso que está sin Sin subir Restaura el 8 Después de rotarlo Al oponente Está muy bien Eh, vale Vamos a poner este Porque prefiero el robo de vida Ah, no Este es el que tengo puesto Que por eso está al nivel 6 Vale, no lo voy a vender Ni nada Se va a quedar ahí Simplemente no lo voy a equipar Y vamos a ver aquí En armas Uh Uh, aquí hay mucho que leer O sea, todo esto sube 38-39 Esto es por supuesto que no Vale, a ver ¿Qué hace esto? Implacable Cuando la vida está Debajo del 70 Los ataques cargados Casi nunca serán interrumpidos Y aumenta en un 30 Eso me gusta Elementos De ataque adicional 60 Una área pequeña Ante 15 segundos Una vez cada 3 segundos Meh No me llama tanto Entre los enemigos afectados Por pirotar Este lo descarto Entonces estoy con este Y con este Este me da Ataque Y ataque básico Y este me da ataque y vida Y la vida me gusta bastante Más cuando la vida está Por debajo del 70 Voy a poner este mejor No voy a vender ninguno de esos Por supuesto Pero voy a poner el garrote Este Lamento No voy a tocar mucho más Tampoco Vamos a ir a temas de factos A ver si tengo algo nuevo Aquí no tengo nada nuevo Así que simplemente voy a ponerle A esta señora unos artefactos Por aquí al azar Aquí lo tengo Aquí lo tengo Aquí te puedo poner recarga Energía Vida o vida Pues A ver Te voy a poner este de vida Mira tú Intinerante o aventurero Vamos a poner el de intinerante El de intinerante Vamos a ponerte el de defensa Y aquí ¿Qué te puedo poner? Dinerante o vida Sí Vamos a quitar este Perfecto Creo que más o menos Así estamos bien Vamos a quitar Todas las voces De aquí Bueno aquí está Esta nueva Ya he quitado Todas las estrellitas Que había por ahí Y vamos a ver Vamos a ver A ver es que este es el mejor Vamos a subirlo A un poco de nivel A ver qué tal Vamos a subir al nivel 7 El otro está al 10 Así que bueno Vamos a subirlo al 7 Y a ver qué tal Con dos niveles más No llega a superar A Amber Pero supongo que también Influyen los artefactos Y luego pues claro Habrá que ver Qué hace cada persona Que eso es algo Que yo descarto Bueno que es algo Que no sé Ehm Vale Aquí tengo luego Estos libros Y me faltan también Estas lanzas por equipar Que supongo que serán De los otros dos personajes Y vamos a ver Vamos a ver Ya estamos aquí Reúnete con Amber Frente a las puertas del templo Ehm No es aquí Donde me tengo que ir ¿O tengo que salir de aquí? ¿O tengo que salir de aquí? No sé No sé No entiendo muy bien Ah vale Hay que salir de aquí Y como equipo Los personajes nuevos Eso es otra cosa Que no sé O sea Entiendo que habrá un límite Para poder equipar Ah vale Sí Vale 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 Deberíamos asegurarnos Que estamos preparados Podemos empezar Por ir a Monstat Blacksmith Oye Oye El ataque de la balda Está guay Y que hace Es un escudo Ah y pueden pasar El escudo A los otros Interesante Me gusta Me gusta Vale Ahora tengo que ir al Cía Bueno Hacia aquí Hacia donde iba Así Voy a ponerme el escudo De manera permanente Siempre que pueda Oye Pues está muy guay Las alas Aunque solo te hagan Esto como se dice No me sale ahora Eh Ah no me sale Levitar Aunque te hagan Solo levitar Está bien Por aquí hay un cofre Perfecto Que pasa Señor Que tal Lo llevo No quiero comprar Gracias Vamos a acercar un poco Que esto no llegamos Ah vale Es ahí Ese punto Ya me lo había encontrado Antes Ah no No era este Era un punto Parecido a este Lo había encontrado Antes Pero me parecía Bloqueado Y ahora entiendo Por qué Tenía que llegar A este punto De la historia De la historia De la historia De una de las Los templos De este De los templos Más ya Dile Un granos O De la historia El Storm Terror Has Discut En Sin Sin De la historia De la historia Nosotros Do Pues vamos a mi primer templo Vale, aquí ha falta nivel 20 Y aventurero 12 Así que vamos aquí Sí, básicamente Vale, me queda solo un cosito Esto es de picar Qué pedito, no he estado cogiendo el gusto Vale, es interesante Sí, ya está, ya está A ver, me da la cabeza para poco Pero para eso me da Vamos a recuperar por aquí Y supongo que ahí arriba no hay nada Vale, vale, sí, tengo que esperar Que se cargue del todo Para poder tirar el tiro Entiendo, entiendo ¿También para esto? Ah, sí Ah, vale, o sea, el verde Basicamente lo puedo encender Oh, qué panoqui Oh, qué panoqui Vale, vamos a poner esto Para que se quite una vez Sí, ya sé cómo funciona Gracias Vale Por eso me gustan los arqueros Me encantan los arqueros Señor ¿Se puede estar quieto? Gracias ¿Se está quieto? Bueno, no se está quieto No pasa nada Vamos a metérmela, eh Vamos a cambiar al 1 Y vamos a... Ya está Ve qué fácil Vamos a abrir cofre Vamos a romper un par de cositas más Como un buen ejemplo Uf Si no estoy hablando Es porque estoy concentrado Aunque no lo parezca Porque no quiero dejarme nada Soy muy maniático Tengo muchas manías En estos juegos Y una de ellas es Limpiar absolutamente Todo lo que pueda Y explorar Y explorar también me mata De hecho veo que va a ser Mi perdición en este juego ¿Qué tal, señores? Vale, vamos a poner Eh, vamos a darle Si son barriles explosivos Si usted me deja Gracias Ah, me confundió Y se me olvidaba Que tenía esta cosita Para hacerles explotar Vamos a coger más de por aquí Vamos a coger más de por aquí Eh, por aquí Por aquí ya no hay nada más Vamos a coger más de por aquí Es tan alto Parece que hay algo ahí Pero, ¿cómo se vea una cruz? Lo veía venir ¿No es esto Un monumento de Pyro? Si lo acercamos Con un ataque de Pyro Podemos trigger Interesante Ahí vas a ver esto Vale, si Acabo de romper Creo que Pero al menos de esta manera Hemos ayudado a Gene Lo inventaste tú misma Eh, suena muy filosófico Vamos a poder estar No me interesa todavía Pero no tiene por qué Si exploras Lo que ya te sabes Así como dato Mmm, vale Entiendo que por aquí Ya no coger nada más ¿Verdad? Entiendo que simplemente Me queda salir ¿Verdad? Vamos a salir Si ya o no eso Vamos a salir ¿Cuánto llevamos? Llevamos una hora de vídeo Bien, bien, bien Eh, supongo que Ahora habría que ir para allá Para continuar Más con la historia ¿Por qué no puedo pegar esta? Me gustaría poder plantearte un flechazo Pero no te digas ¿Podré quitar los arbustos con esto? No puedo verla No Qué pena Tendría que seguir utilizando esto Sí, porque esta es bastante más lenta Mete mucho más Pero es bastante más lenta Que hoy Bueno, mete mucho más Debería, vamos Por el tipo de arma Más que nada Eh, muy bien Vamos a hacer un poco de inventario Vamos a ver qué hay por aquí Cositas nuevas Tengo nuevos artefactos Que luego ya miraré Cómo los mejoro Vale, cositas para subir la experiencia Perfecto Perfectísimo Bueno Eh, tengo la leve impresión De que Vamos a dar al mapa Yo estoy aquí, ¿verdad? Sí ¿Dónde estoy? Esa es una buena pregunta Ah, vale Aquí estoy Vale Pues voy a ir a este obelisco Y me voy a teletransportar Fuera de aquí Básicamente por aquí Para, bueno Eh Probar cositas Ver cositas Y nada Voy a dejar ya por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Dar al like Suscribiros Compartirlo Y dejarme cualquier cosa En los comentarios Y Para variar Con tanto y Espero que los próximos vídeos Sean un poquito más animados Estos son Probando Testeando un poquitín el juego Viendo un poco El primer contacto Nada Sin nada más que decir Nos vemos en un próximo vídeo